Tu papilla es azul y cuando ríes Su caridad, su ame, me recuerda Le trigo la fulgur de la mañana Que el mar se refleja Tu papilla es azul y cuando lloramos Las trascolantes, lágrimas se media Se me figura en toda la sierra feo Sobre una violeta Tu papilla es azul y si es su forma Tu papilla es azul y cuando lloramos Tu papilla es azul y cuando lloramos Tu papilla es azul y cuando lloramos No mind me esté sin La 2 postura Tu papilla es azul y cuando lloramos Gracias.